Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto estar de retorno en nuestro canal de YouTube. Trataremos un tema importante en esta oportunidad, la constitución de una empresa jurídica, específicamente una IRL. Gracias a todos nuestros amigos que siempre nos escriben. Bueno, estamos encantados de contestarlos a sus preguntas. Invitarles a seguir suscribiendo hacia nuestro canal para recibir toda la información que publicamos día a día. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los pasos generales a tener en cuenta para la constitución de una empresa. Bueno, cuando uno emprende, cuando una persona se inicia dentro del ámbito empresarial, tiene que definir, digamos, cuál es la actividad que va a desempeñarse. Por ahí empieza la situación. Una vez que tiene definido ese proceso o ese punto de partida, los llamados a contestar las siguientes preguntas serán los profesionales como los contadores, como los abogados, bajo qué, digámoslo, empresa o bajo qué norma se va a amparar para poder operar. Entonces vamos a ver el tema de la constitución y la formalización. Dentro del ámbito jurídico tenemos, por ejemplo, el decreto ley, la 21c21, que naturalmente es la empresa individual de responsabilidad limitada. Si una persona necesita, por ejemplo, emprender y no quiere tener socios, pues bienvenido. Entonces para ello es la empresa individual. Porque no se requiere de otro socio para ser una persona jurídica, lo cual sí se requiere bajo la ley general de sociedades. Mínimo tienen que ser dos socios para poder formar, ya sea una SRL, una sociedad anónima cerrada. Bien, sin embargo, vamos a ver el siguiente paso que debe tener en cuenta las personas que necesitan construir una empresa. Entonces tenemos tres ámbitos. Tenemos el ámbito legal, tenemos el ámbito tributario, tenemos el ámbito laboral. En el ámbito legal tenemos el tema de la minuta, tenemos el estatuto, tenemos la escritura pública, tenemos la inscripción registro público. Entonces partimos por el estatuto. ¿Qué contiene? Contiene, por ejemplo, el tema de la actividad a la que se va a dedicar o el objeto social que se llama dentro del ámbito legal, o el tema, por ejemplo, del capital, el tema de la duración, el tema de los socios, el domicilio de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces son puntos importantes o cláusulas que se deben desarrollar. Por ello es que son los profesionales llamados a elaborar este, digamos, documento donde va a estipularse toda la información de la empresa. Con ello se va, obviamente, estamos preparados para elaborar la minuta que lo hace el abogado. Entonces, con estos dos primeros pasos que se deben tener en cuenta, se hace el tema de la escritura pública. De la escritura pública sabemos que lo hace todo notario. Obviamente es un documento en la cual ya se formaliza la minuta, en la cual se formaliza todo el proceso anterior. Con la minuta tenemos el siguiente paso que es el registro público, es la inscripción del instrumento o la inscripción del título dentro de los registros públicos, con la cual nacería, en todo caso, ya la persona jurídica con su partida electrónica, claro, si no tiene ninguna información o perdón, ninguna observación por parte de registros públicos. Obtenido esta parte dentro de los registros públicos, corresponde la siguiente, digamos, lo trámite dentro de la SUNAT, que es la obtención del RUP. ¿Cómo se hace? Con la, obviamente, se solicita el titular gerente, en este caso si es una IRL, o si es el gerente o el representante legal, va con el tema de la copia literal y un recibo de luz o agua, lo que sea, donde va a funcionar la empresa a su domicilio fiscal. Seguidamente tenemos el tema de los libros electrónicos. Hoy más que nunca ya se está trabajando con este tema, pues si eres un emprendedor, te corresponde solicitar el tema de los libros electrónicos y la factura electrónica para ahorrarte el tema de los costos. De esa manera, te estarías evitando el tema de ir a la emprenta, de legalizar tus libros. Bueno, sí, obviamente, para el 2019, estos procesos estimamos que deben ser 100% virtuales. Ya no habrían los libros físicos ni las facturas electrónicas, de alguna u otra forma. Bueno, esa es la idea. Aunque de alguna manera, SUNAT siempre presenta problemas con el tema de su factoración electrónica, por ejemplo, los del portal, pero ese es un tema que esperamos se solucione pronto para el bienestar de todos los contribuyentes. Si bien es cierto, ahorita en esta fecha tienes tres modalidades de poder, digamos, emitir tu factoración electrónica, ya sea del facturador de SUNAT, ya sea desde la plataforma de SUNAT o ya sea de tu propio sistema que quieras comprar. Bueno, eso va a depender de cada uno. Como tercer, digámoslo, aspecto, tenemos el tema laboral. Es recomendable si tienes o vas a tener personal en planilla, solicitar la inscripción en Remipe. Solicitar porque eso de alguna u otra forma te va a bajar la carga laboral. Porque si no, créame que se va a gastar un personal dentro del régimen general laboral, entonces vas a estar, de hecho, pagando todos los beneficios sociales como una empresa, una gran empresa. Si no lo haces, pues estarías infringiendo y obviamente los trabajadores te van a llevar hasta el Ministerio de Trabajo por sus derechos. Entonces, por eso es importante solicitar esta inscripción en el Ministerio o solicitar la afiliación a la Remipe. Siguiente paso que tenemos, ya con estos datos, entonces la empresa tiene que solicitar la licencia de funcionamiento en la municipalidad y la licencia de los avisos publicitarios, los paneles publicitarios que tengas. Es importante. Si no, créame que vas a estar cometiendo una infracción y si como emprendedor, de hecho, no corresponde pagar esas multas porque son de alguna manera muy onerosas. Seguido, tenemos, si depende, como lo comentaba, depende el tema de la actividad. Si vas a desarrollar, por ejemplo, actividades que necesitan permiso, por ejemplo, como Mensitur, como Dijesa, como Minedo, como Sunarmin, entonces, pues ni hablar. Tienes que hacerlo porque no hay forma que puedas operar si no estás con los debidos documentos que acrediten tu formalidad. Entonces, tener en cuenta. Bueno, tenemos como trámites complementarios, como por ejemplo, el registrar tu marca en Indicopy, que es muy importante, que a la actualidad no es tan burocrático. Te cuesta un promedio de 600 soles y tu marca está asegurada por 10 años. Es importante esta parte porque tú, obviamente, slogan y tu logo estarían reservados por 10 años. ¿Vale? Si quieres, obviamente, contratar con el Estado, vender tu producto o servicios, entonces, para ello, tienes que solicitar la inscripción en Registro Nacional de Proveedores. Es en caso que quieras trabajar con el Estado. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el tema de las ventajas de ventaja de la persona natural. En la persona natural, como le comentaba, entonces, si quieres tener un negocio bajo esta modalidad, de hecho, no hay costo de constitución, puedes ir a la SUNAT a solicitar tu RUG solamente con tu DNI y un recibo de servicio básico y ya tienes, digamoslo, listo para la parte operativa en la actividad que quieres desempeñarte. ¿Acogerte al RUG? Obviamente, si vas a desarrollar una actividad que no está comprendida dentro de los otros regímenes, entonces, naturalmente, te puedes acoger de la manera más sencilla. La ventaja, la ventaja que como persona natural tienes es que, obviamente, la responsabilidad es ilimitada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes un carro, tienes una casa, tienes terrenos, entonces, todos esos bienes se verían comprometidos si en caso llegases a tener una multa por parte de SUNAT, en caso llegases a tener algún problema con alguna entidad financiera o en caso con un proveedor, lo que sea. Bueno, todo tu patrimonio estaría comprometido y no habría esa separación. Por eso es importante tener en cuenta que la constitución o la formalización de una persona jurídica te va a ayudar mucho. Bueno, la persona jurídica, ventaja es ventaja. La ventaja es, obviamente, que tu responsabilidad o la responsabilidad, en tu caso, es limitada. Solamente responde con el patrimonio, con los bienes que ha aportado la empresa o los socios, nada más. No responde con sus bienes personales. Obviamente, que vas a tener más inversionistas, uno, capital vas a tener suficiente porque si son dos, tres, cuatro, digamos, los inversionistas, accionistas, bueno, ahí, pues, no habría mayor inconveniente. Serían las ventajas. Menos limitaciones para el tema financiero. De hecho, que siempre los bancos te ven con mejores ojos cuando eres una persona jurídica y cuando tienes capacidad, obviamente, de pago. Es importante ello. La desventaja, que como les comentaba anteriormente, no hay costos de constitución, o perdón, los costos de trámite de constitución de una u otra manera, pues, tienes que hacerlo, No hay forma que no pagues los derechos, por ejemplo, del contador, los derechos, los honorarios, perdón, del contador, los honorarios del abogado, el tema del notario, el tema de registros públicos, etcétera, etcétera. No puedes acogerte a Luz. Una persona jurídica, no hay forma a la fecha que se acoja a Luz. Hasta el 2016, más o menos, entonces, sí podías acogerte si eres una IRL, podías tranquilamente acogerte, pero a la fecha eso ya no es posible. Bueno, ¿cuáles son los órganos en todo caso de una IRL? El titular gerente, que es el dueño propietario de la empresa, que puede decidir sobre los bienes, la dirección y manejo de la empresa, está a cargo del titular. ¿Qué es el titular dentro de la Constitución? Si no quiere tener un gerente, naturalmente va a ser el titular gerente. Si obviamente es una empresa que va a tener varios departamentos o varios gerentes, tiene que designarlo, no hay forma. Entonces, esos serían los órganos dentro de una empresa individual de responsabilidad limitada. Ahora, procesos, los pasos, una vez que ya tenemos definido la actividad, una vez que tenemos definido la actividad, tenemos definido el tema de la persona jurídica, a la que no vamos a, digamos, lo bajo qué empresa vamos a operar. Entonces, vamos a hacer el paso ya naturalmente para el registro, valga la redundancia, registro público. Empieza por el tema de la búsqueda del nombre. ¿Qué es la búsqueda del nombre? Esto es, obviamente, la búsqueda de la denominación la que le vas a poner a la empresa. Porque sin ello no podrías, porque si no lo haces, entonces, Sunar, perdón, te observaría el título. Una vez que Sunar te da el visto bueno de que la denominación de la empresa que la vas a poner no existe, entonces, estás listo para seguir el siguiente paso que es la reserva de nombre. La reserva de nombre te permite por 30 días de alguna manera terminar el proceso de la inscripción. Significa que nadie dentro de los 30 días puede registrar o puede constituir una empresa bajo esa denominación que usted está, digámoslo, pretendiendo registrar en registro público valga la redundancia. ¿Cuándo nos cuesta eso? 20 soles el tema de la reserva. Si no hacemos la reserva, entonces, si tenemos un problema, una consecuencia que nos va a traer dentro del marco, digámoslo, dentro del proceso de registro. Por ejemplo, si nosotros ingresamos a nuestro título y como no hay la reserva y es más, no está permitido de alguna manera, siempre el notario te lo va a exigir la constancia de reserva. Entonces, el título se vería observado porque ya hay una empresa en proceso o ya se la registraron, entonces, tu empresa naturalmente no podría ser admitido bajo esa denominación. Entonces, por eso es que se prevé con este tema de la reserva de nombre. ¿Cómo hacemos la búsqueda de nombre y cómo hacemos la reserva? Esto está a cargo de los profesionales, ya sea el notario, ya sea el abogado, ya sea el contador, son los llamados a hacer estas operaciones. Dos formas de hacerlo. Uno, puedes ir a registro público, o sea, las oficinas, solicitar el formulario y pagar tu derecho de 20 soles y solicitar tu reserva. Lo otro, puedes hacerlo a través de la misma plataforma de Sunar, como nosotros siempre lo recomendamos. no hay forma de ya estar haciendo nuestra cola, sería pues una pérdida de tiempo, lo cual no somos partícipe de ello. Entonces, ingresamos a la página de la Sunar, ingresamos a su página, a su plataforma, vamos directo a la opción que nos dice Sit Sunar y vamos a ingresar directamente a la plataforma donde nosotros podemos solicitar, por ejemplo, acá tenemos reserva de denominación de la empresa, nos lleva, claro, para eso tienen que anteriormente haberse registrado para obtener el código o el usuario y la contraseña para poder ingresar a la plataforma. Una vez estamos dentro de ello, tenemos un video anterior de este proceso. Ingresamos a reserva de nombre, vamos a marcar el tema de la denominación, vamos a ponerlo la denominación como le estamos pretendiendo denominar, vamos a poner la denominación abreviada, la denominación abreviada, es importante que también ello esté dentro del estatuto. Podemos, bueno, la plataforma nos permite registrar hasta cinco denominaciones, hasta cinco denominaciones, entonces, cualquiera de ellos que no exista, es recomendable realmente, es recomendable hasta cinco, ¿por qué? Porque si existe una denominación, entonces, lo que va a ser su NAR registrar la denominación que no existe, por eso es importante, si no, tendrías que volver a presentar tu título o solicitar, digamos, en caso existiera. Bueno, ese es un tema muy importante. Elegimos el tema de la, qué tipo de persona es, o qué tipo de persona estamos pretendiendo construir, una empresa individual limitada, y vamos a marcar el departamento, que es la Bahieque, la provincia, damos continuar, y obviamente el sistema nos va a llevar a la siguiente parte, nos va a pedir los integrantes de la persona jurídica, y si es una IRL, pues va a ir los datos del titular gerente en esta parte, o si son personas jurídicas, van a ir a, digamos, la persona jurídica, la razón social, y el root, obviamente, de la persona jurídica. Y, registrado esa información, registramos los datos del solicitante, y finalmente, nuestro teléfono, cualquier cosa para que se nos comuniquen, y el derecho que se toca pagar por esta reserva son 20 soles, y como nosotros trabajamos todo en línea, en este caso, tenemos un saldo de 4 soles, se puede hacer recarga dentro de esto, tenemos, como les he comentado, un video anterior de esto, si no lo saben, pues vean los videos anteriores de este proceso. Bien, y simplemente vamos a continuar. Y con eso, ya tendríamos la parte de la reserva de nuestra denominación de la empresa. Listo para ir al notario, para que nos haga el tema de la minuta y la escritura pública. Bien, siguiente paso, que vamos a seguir es una vez obtenido la minuta de constitución, se va, bueno, esto va a depender ya, obviamente, como lo queramos, hay notarios que dentro del mismo te elaboran la minuta, y si no, pues pagas un abogado y te lo elabora la minuta. En la actualidad, si la quieres hacer, por ejemplo, en el tema no quieres pagar tu minuta, también lo puedes hacer, que es naturalmente el registro en línea, o mejor dicho, constitución de empresa sin minuta, que no hay ningún problema, simplemente, una vez que ya tienes la reserva de la denominación, te vas a solicitar constitución de empresa, hay un video anterior, vuelvo a recalcar, para este proceso, obviamente, si es una IRL, simplemente, llenas estos pasos que tienes acá, toda la información, revisen el video, está dentro de nuestro canal, y puedes obviamente, obviar esta parte de la minuta, si lo quieres hacer, no hay ningún problema, pagas tu derecho, y vas al notario, o al abogado, para que te, obviamente, te la bode la minuta, no hay ningún problema al respecto, siguiente paso, sería la apertura, de una cuenta bancaria, esto va a depender, del dinero, o perdón, del capital, que has aportado a la empresa, si es un, en bienes dinerarios, entonces tienes que ir, al banco, de tu elección, para que apertures una cuenta, a nombre de la empresa, en constitución, en caso de ser, por ejemplo, de bienes, no dinerarios, como computadoras, escritorios, sillas, etcétera, etcétera, tiene que el contador, hacer un informe de valorización, para insertarlo, dentro de la escritura pública, es importante esta parte, es importante recalcarlo, entonces, el siguiente paso, sería, una vez que ya tienes, el voucher, si es, digámoslo, en dinero, el capital que has aportado, te regresas con ese voucher, al notario, para que, lo, inserte, dentro de la escritura pública, y si es, el informe de valorización, tiene que estar insertado, dentro de la escritura pública, que es la escritura pública, esta es, prácticamente, la formalización, de la minuta, es la formalización, y el paso importante, que se tiene que dar, para ya, elevarlo a registro público, siguiente paso, registro público, con esa minuta, con ese instrumento, te vas a registro público, a solicitar la inscripción, de tu título, cuando te va a costar, pues, si estás constituyendo una IRL, tienes que pagar el derecho, por la, la inscripción, de los poderes, del gerente general, si estás asignando, pues, el titular gerente, más, otros, dos, tres gerentes, tienes que pagar el derecho, de la inscripción, por esos, digamos, los cargos, importante, si es solamente, el gerente, titular gerente, pues, te cuesta un total, de 72 soles, aproximadamente, en este, bien, eso sería, el paso, que tendrías que hacer, para tener tu, empresa, como persona jurídica, una vez que, es admitido tu título, te sale, sin observaciones, entonces, vas a tener tu, partida registral, con la cual, ya, ha nacido tu empresa, listo, y para dar, el siguiente paso, bueno, obtenido, toda la, la información, ya, o concluido, toda la información, registro público, entonces, solicitas tu copia literal, que te cuesta, 5 soles por hoja, y, obtienes un recibo, de servicio básico, te vas a sumar, para que, te obtengas, el tema del RU, y, de acuerdo a la actividad, vas a elegir, el régimen tributario, ya sea el especial, ya sea el MIP tributario, o ya sea el general, va a depender, del tipo de actividad, a la que te vas a dedicar, pues, si eres una empresa de transporte, pues, ni modo, no vas a estar, en el régimen especial, tienes que ir al MIP tributario, no hay forma, si eres, por ejemplo, una empresa que se dedica a la compra, si me ocurre de ropa, bueno, pues, si ve al régimen especial, bueno, eso va a depender ya, de acuerdo a la actividad, y como les comentaba, al inicio, es importante, si tienes planilla, solicitar el registro, en la RU, esto te permitirá, de alguna manera, bajar tu carga laboral, si no lo haces, créame que estarás en problema, porque tus trabajadores, te van a denunciar, porque estarías en el régimen general, laboral, y no estarías acogido, a las normas, del régimen especial, laboral, entonces, es importante, tener en cuenta, todos los pasos, de alguna forma, esa información, los pasos, más importantes, que debes tener en cuenta, al momento de construir una empresa, si es que tuviesen, algunas consultas, algunas dudas, al respecto, no olviden, comentarnos, abajo, de nuestro video, y nosotros encantados, de poder respondernos, bueno, saludos a todos, y que tengan buenos días, nosotros seguimos trabajando, un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.